Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy comenzamos con un tema que espero que sea un poquito más entretenido que el de la legislación. No es que la legislación fuera poco importante, ¿verdad? Ya vimos que tiene mucho impacto en nuestras labores diarias. Pero el propósito de la asignatura es enseñarles sistemas de información y las características de los equipos informáticos y los sistemas con los que vamos a poder ir trabajando en salud pública y en administración de salud en general. Así que tenemos que cambiar de tema hoy sí ya empezar con la parte más técnica. Vamos a estar el día de hoy viendo algunos principios y la historia de la tecnología de información y comunicaciones. Entramos en, digamos, en un terreno que quizá, bueno, para mí como ingeniero en informática es muy natural porque es mi día a día, pero es como que me hablen de farmacocinética o algo así, ¿no? Sí, eventualmente para ustedes. Entonces, sí, de verdad no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de parar y de preguntar lo que haga falta, aunque siempre durante la semana vamos a tener un foro de consultas por cualquier duda, guietud o, como les pongo por ahí, una catarsis que quieran hacer sobre sus propios equipos informáticos o los sistemas que han estado utilizando hasta la fecha. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ver un pequeño video dentro de un momento, así que le voy a compartir el sonido de la compu para que se nos grave bonito. A ver, solo me confirman que están viendo la pantalla, porfa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Pues comenzamos. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de informática y aplicarla a la salud, a mí particularmente me llena, es un tema que me llena de satisfacción, de alegría. Bueno, hay gente que es ingeniera en informática, electrónica y demás y que le gustan mucho solamente los equipos como tales y divertirse, entretenerse en eso. A mí me gusta utilizar ese tipo de herramientas para ayudar a la gente en general. Cuando me dieron la oportunidad de trabajar en salud, pues definitivamente para mí fue una gloria, totalmente. Eso que están viendo ahí en la pantalla es una foto, bueno, rescaté un par de fotillos ahí que me gustan mucho, de cuando estaba en el Ministerio de Salud. Ahí se veía un eco, un equipo comunitario de salud familiar con una familia y pues ahí está la señora enfermera, está trabajando con la fecha familiar en una tablet. Entonces, bueno, pues les hacían una entrevista a toda la familia, averiguaban un poquito todas las condiciones en las que vivían, acceso a servicios públicos, algunos electrodomésticos, cosas que eventualmente a la hora de dar consulta pues tienen impacto importante en cómo esas personas pues viven de manera saludable o pierden su salud. En verdad, ese fue uno de los trabajos más lindos que hicimos y que espero que no lo hayan tirado a la basura así de manera tan drástica, ¿verdad? El otro que por supuesto sigue vigente y creo que mejorando es el expediente clínico electrónico. Ahí estamos viendo en el Rosales, el SIAP. Es una versión un poquito pretérita del SIAP. Ahora es mucho más estéticamente más bonita por si se fijan en la pantalla. Pero básicamente la funcionalidad de un expediente clínico electrónico es esa, ¿no? Atender al paciente, registrar su estado de salud en general y ya luego específicamente seleccionar el diagnóstico y tomar decisiones en base a ese diagnóstico. Puede enviar algún tipo de receta a la farmacia, órdenes de laboratorio, etc. Todo eso queda súper bien registrado en el sistema. Entonces, a eso vamos, ¿no? De eso se trata. Cómo utilizar informática y aplicarla a la salud, ¿verdad? O al manejo de la salud en general. Esos son dos ejemplos de uso, digamos, directo de la informática a la atención de la salud de las personas. Obviamente se puede utilizar para temas de epidemiología, de salud pública, etc. Muy bien. Eso es lo que hemos estado utilizando y es un poco el estado del arte en general. Pero ya hay avances muchísimo más radicales, por decirlo así, que verdaderamente suenan a ciencia ficción. Bueno, no suenan. Parecen ciencia ficción, pero ya son una realidad, ¿no? De hecho, si hace 30 años nos dicen que íbamos a estar como estamos ahora, igual nos parecería, no que estamos como Blade Runner, ¿verdad? O sea, con carros volando y todo. Pero desde luego, verdaderamente en una situación de uso de tecnologías increíble en comparación con unas décadas atrás. Aquí vamos a ver si podemos ver este videíto. A mí me gusta mucho este tipo, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Vamos a ver si se escucha bien. Voy a poner en pantalla completa. Y van a disculpar los anuncios que salgan, ¿verdad? Qué típico. As the approach, the end of this oftentimes seemingly cursed year, I want to end things on a positive note. I want to tell you about 10 plus 1 technologies that blew my mind and made me feel like we are entering an era that belongs to science and scientists. I'm Dr. Berta Meshko, and you are watching The Medical Futurist. As we go through this list, I want you to know that I have personally seen all these technologies in action, and I hope soon you can experience using them too. Now, let's see what it feels like to meet science fiction. 3D Printed Drugs 3D printing is ready to disrupt big pharma with its groundbreaking technology. The UK biotech company FabRx goes as far as to say that there is no drug type posing them an invincible barrier. In practice, that would be a game changer with major implications for the entire healthcare system. FabRx says that their technology could appear in hospitals and pharmacies to create personalized drugs in specific dosages within 5 to 10 years. It's hard to believe, but the biggest challenge for 3D printing is not the technology itself, but rather the regulatory environment. There are strict requirements in bringing pharmaceutical products to the market, and regulators will need to adapt to and accept printing as a method of manufacture. They even printed out octopus-shaped meds for kids to persuade them to take the backtasting pills. Smartwatch ECG Zsolt Varga, an IT professional from Budapest, received an Apple Watch last Christmas. When he put on the device, it notified him of a previously undiscovered arrhythmia that can lead to blood clots, stroke, or heart failure. Thanks to the watch, he was diagnosed early, managed to take preventive actions, and now his physician monitors his condition well before any complications arise. There are stories like that from all over the world. Years ago, as a medical student, I tossed around that ECG cart to patients, getting the results on paper, and now I can do an ECG by touching my smartwatch. Portable ultrasound Can you imagine doing an ultrasound scan in your home? No need for a doctor's appointment, no waiting time, no travel costs. In the last few years, accurate, pocket-sized, portable ultrasound devices have come to the market, and they are game changers. They have fulfilled the biggest promise of the digital health revolution, turning patients into the point of care, and bringing the hospital wherever it's needed. And some portable ultrasound devices guide the user how to perform the scan properly with artificial intelligence. Can you believe that? I can, because I used it. I used to do autopsies myself, but with mixed reality, the organs, the arteries, and bones are visible accurately in 3D, and future medical professionals can analyze their shape and their characteristics immensely better than they could from a book. Another way of making use of HoloLens is applying it in the pre-operative planning phase of operations. Physicians could plan their entire intervention using 3D holograms, where they could properly see the spaces for making the incisions, and also clearly envision the consequences of their moves. Digital Twin When astronaut John Swigert from the Apollo 13 announced infamously that OK Houston, we had a problem here, and the people at NASA received a series of mechanical problems that a spaceship had, they started to look for solutions on a physical replica that provided them with the same set of tools the astronauts had. This proved crucial in the Apollo 13 mission where engineers on Earth could determine the issue and find a solution in that replica. A digital twin works by the same principle. The idea is that, with the advent of AI and with powerful computing, we can model the physiological data of patients. And create digital replicas of their organs, and perhaps later, the whole human body. This could open up doors for more precise personal care. A few years ago, when I was in Copenhagen at a Siemens technical demonstration, I was astonished when I saw how they administered medications to a digital heart replica of a real patient, and how the heart responded to it. Imagine that, you have a condition, and they could test medications on a digital replica before they administer it to you. Wouldn't that be wonderful? Sleep tracking and smart sleep alarms Sleep tracking with a smart sleep alarm is one of those things that you don't think it's too big of a deal, but it's actually a game changer. Studies have linked improper sleeping habits to increased risk of cancer, suppressed immune system and even to Alzheimer's. A sleep tracker allows you to manage your sleep and improve on it to reach the best quality of sleep possible. The smart sleep alarm, on the other hand, helps waking you up all fresh and ready to seize the day. The trick is to wake you up at the right sleep cycle. I don't have to describe to you what it feels like to wake up from deep sleep, but waking up from light sleep means you are ready for a day like Spongebob on a Monday morning. This course is about machine learning, modeling, and science. Digital pills. We take all kinds of medications, but to broadcast a real time information stream as it goes down your throat and into your stomach. Your GP is simultaneously monitoring the data, assessing what happens to the medication in your body. Whether it was taken by you, how your body metabolizes it, and how long its effects last. Don't worry, it's not the mark of the beast. You won't have to take that medication, but in some medical conditions, its benefits can be huge. Medical Drones Time is crucial in healing, no matter whether it's about a natural disaster, heart attack, or an organ transplant. In future medical emergencies, where urgent response will be necessary, drones will mean the fastest answers. They will fly the extra mile in delivering drugs, vaccines, blood, organs, or medical equipment. In Rwanda, we've already seen them in action, where the digital health-savvy government uses medical drones to bring healthcare to the rural parts of the country, where infrastructure is poor and hospitals and pharmacies are rare. In the US, Amazon recently opened its first pharmacy, so soon you will see their drones delivering medications too. Genome Sequencing As a geneticist, I'm a huge advocate for direct to consumer whole genome sequencing and genetic tests. My genome sequencing shed light on my inherited diseases, health-related risks, medication sensitivities, and offer tips on how to be more in sync with my own genetic code, for example with a diet that best serves my metabolism. In the future, this should be such a basic tool as a urine or a blood test, and it's an absolute goldmine for creating an effective preventive plan. And personalized medicine will also be built upon the foundations of data from whole genome sequencing. With my genetic counselor and my primary care physician, we have designed a preventive plan to try to avoid what is avoidable. At-home lab tests The first time I used an at-home lab test and I was able to assess that I have food sensitivity, I realized what a huge impact this technology will have on healthcare and I marked it as one of the top technologies for 2020. And then the you-know-what came and a myriad of companies started to work on at-home lab tests. And the first one was just approved by the FDA. It means soon you will have to learn how to do blood tests at home out of a blood drop. Believe me, it's much better than to get your blood taken at a hospital. AI in Public Health And now for a big one. The technology that's out of this world and the effects of AI in healthcare will be immense. First of all, healthcare systems are burdened with a large amount of paperwork. AI-powered systems that help transform the words of physicians into medical records will easily make this problem obsolete. AI has been used to detect disease outbreaks as early as possible using incredible amounts of data from national databases and airline ticketing services. AI tools can also be used to identify patterns that can easily be missed by human eyes as well as traditional systems. AI is being used to mine medical records, to organize virtual clinical trials, to find new drug combinations nobody has ever thought of, and the list goes on. AI will basically change everything in healthcare that uses data. I know that we at the Medical Futurists always emphasize the importance of the cultural transformation that is going on in healthcare. But even in these hard times, it's nice to remember what lies ahead and that there are technologies to be hopeful about and excited about. So if you enjoyed this little glimpse into the future, follow our channel and if you think we missed something, leave a comment. Thank you. Muy bien. Muchas gracias, muchacho. Bueno, como han visto, realmente es impresionante, ¿verdad? Lo que nos viene el futuro. Y no es tan futuro. Como él decía, por ejemplo, ya hay cosas que están aprobadas hasta por la FDA, como el hecho de que te puedes hacer exámenes de sangre en casa, ¿no? El uso de tecnologías de inteligencia artificial, de hecho se aplica. Nosotros estuvimos haciendo algunas brevecitas en el expediente clínico electrónico como herramientas de apoyo al diagnóstico. Por supuesto, al final lo que prevalece es lo que dice el doctor. Pero teniendo una base de datos suficientemente poblada de qué medicamentos se le pueden recetar, a qué enfermedades se pueden detectar a priori errores de tratamiento. Y eso se hace con algoritmos de inteligencia artificial bien sencillos. No es la gran cosa, ¿verdad? Claro, hay algunos asuntos que sí se ven así como muy futuristas, ¿no? El tema del gemelo digital en el que tú puedes probar un medicamento antes de que te lo den a ti, etcétera, pues realmente quizá falta una o dos décadas hasta que eso sea posible. Lo de los drones obviamente se ve así, nomás ya. Drones usan todo el mundo, ¿no? Y Amazon, por supuesto, te va a llevar en un drone medicamentos y lo que tú le pidas y compres. Eso no hay mayor cosa. El tema de los dispositivos médicos para diferentes asuntos. Ahí hemos visto un reloj que tiene incorporado un electrocardiograma y que avisa si tienes algún tipo de arritmia y obviamente puedan hacerte un tratamiento temprano para evitar cualquier tipo de problema. O el tema del control del sueño. Eso verdaderamente es brutal, ¿sí? Es fundamental. Ahora mismo hacemos cada estupidez con el sueño increíble y si tuviéramos algún tipo de apoyo tecnológico para poder detectar en qué fase del sueño estamos y que no nos pase eso, ¿no? Que nos levanten de... Pero ya, por ejemplo, los smartwatches ya te dicen. Por eso, cuando él estaba mencionándolo, yo me puse a acordarme que justo, por ejemplo, yo me suelo monitorear el sueño y Cabal me dice cuántas horas fueron que lo que él decía, diferenciar como el sueño ligero del profundo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí ya estoy viendo yo que de sueño profundo realmente fueron como cuatro horas, tres horas, por ahí. Y lo que él decía y me puse a acordarme que ya lo estamos manejando. Sí, sí, sí. Definitivamente. Eso ya es presente y que se refine un poquito más y ya incluso te puede analizar. No sé hasta qué punto, ¿no? Yo creo que el smartwatch ahora mismo lo que hace es un cálculo desde que tú inicias el sueño en base a un promedio general de cuánto tiempo tardas en alcanzar el sueño profundo y demás. Pero lo interesante, desde un punto de vista clínico y de alguna manera lo conozco porque mi pareja tiene un problema de sueño. Le tuvieron que hacer un estudio de sueño terrible de toda una noche conectada a un electroencefalograma. Entonces, el toque de que puedas detectar ondas cerebrales y ver en qué momento entras en las diferentes fases del sueño para hacer algunos cálculos y, por supuesto, evitar que el despertador te despierte en sueño profundo y demás. O que, por ejemplo, esté analizando el ruido ambiente o la luz y pueda mejorar tu calidad del sueño. Verdaderamente es fundamental para nuestra salud en general, ¿verdad? Y así un montón de cosas. Obviamente, impresión en 3D de medicamentos y que se adapten exactamente a lo que necesitas bajo análisis genético. Claro, yo cuando empecé en la carrera, digamos, cuando estaba en tercero, tenía un profesor que se dedicaba a hacer análisis genético en computadoras bastante increíbles, muy viejas. Y ahora tú puedes tener ahí tu secuenciamiento en la computadora y puedes correrle análisis y ver si un medicamento cómo te va a sentar. O sea, esas cosas verdaderamente son algo que está muy, muy próximo a suceder y verdaderamente conocer los entresijos de eso nos sirve, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir con la presentación para no perder mucho tiempo. Fui apuntando algunas cosillas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque de lo que se trata el día de hoy es de saber un poco los principios de las tecnologías de información y comunicaciones porque sí, podemos ver las consecuencias de eso, ¿verdad? Los smartphones y todas sus virtudes características, las computadoras y a dónde tenemos que acabar llegando que es a los sistemas de información propiamente. ¿Cómo hemos llegado? O sea, el día de hoy pues vamos a ver un poquito de la historia de las tecnologías y cómo funcionan por debajo, ¿sí? Aunque sea así en breve o poquito. Bueno, conceptos básicos, básicos, básicos. El primero, el más importante, que es una tecnología. Eso es algo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pues es simplemente aplicar el conocimiento que se tiene, intuición, experiencias o la ciencia, o idealmente, para solucionar un problema en concreto. O sea, las tecnologías no existen per se, existen para algo, ¿sí? Puede haber una necesidad. Y en ese sentido es que se inventan las tecnologías de información y comunicaciones. Que definitivamente pues se trata de manejar datos o manejar la comunicación para resolver alguna serie de problemas, ¿sí? Esto de las TICs, pues es la abreviatura que recientemente, bueno, no tan recientemente, pero que se le viene dando para englobar mejor todo lo que implica el uso de equipo informático, que está conectado, etcétera, que lo que antes conocíamos como informática, que básicamente era solo la parte de computación. Hablando de computación, pues el protagonista de todo esto pues son las computadoras, ¿sí? Por supuesto esto viene de una historia bastante interesante que vamos a ver ahora dentro de un ratito, sobre cómo calcular, cómo hacer cálculos de manera más eficiente, más rápida, porque nuestra mente no está preparada para eso, salvo la de algunas personas que verdaderamente son prodigiosas, ¿sí? Y tienen la capacidad de hacer cálculos matemáticos en fracciones de segundo, pero son muy excepcionales ese tipo de personas. En general a cualquiera que le pongan a hacer multiplicaciones de dos cifras, pues ya se tiene que mejor agarrar un papel, ¿verdad? Entonces, obviamente para hacer cosas muy sofisticadas necesita calcular muy rápido, calcular cosas muy grandes y se necesitan equipos informáticos o equipos en general para hacerlo. Entonces esto desde el siglo XVII, XVIII, pues en realidad desde antes, ya vamos a ver, se convierte en algo importante desde el punto de vista de la investigación o del resultado práctico de la sociedad y, bueno, pues inventa al final la computadora que no es más que un aparato que toma una serie de datos de entrada, de alguna manera hay que metérselos, ya vamos a ver que hay diferentes maneras de hacerlo. Tiene un programa, es decir, sabe qué hacer con los datos, ojalá el programa pueda cambiar, ¿verdad? O sea, no necesariamente deba estar como obligatoriamente haciendo lo mismo, sino que yo lo pueda cambiar según lo necesite y esos datos ya procesados pues los ejecuta, los envía a alguna salida para que la persona que está usando la computadora pues sepa cuál es el resultado. Si hablamos de datos, ¿qué es un dato? Y parece un poco tonto, pero al final de cuentas también, o sea, el equipo es el que hace la magia, pero si necesitamos saber que los datos, yo tengo que de alguna manera poderlos expresar, ¿sí? No me vale que me digan, sí, es que hay una gran humedad, sí, ¿una humedad en qué? ¿De qué manera la mides? ¿Cómo obtenes ese dato y cómo lo representas para que el equipo informático lo calcule y lo procese? Bueno, pues de alguna manera hay que sacar esa información de la realidad, de la naturaleza, y convertirla en alguna expresión numérica, simbólica, pueden ser letras, pueden ser números, etc. Últimamente, bueno, últimamente, desde los últimos 30 años, pues no tiene ningún sentido el hecho de que consideremos la computación de manera aislada. Todo se comunica entre sí. Entonces, existen las redes, que no son más que equipos interconectados para mandarse datos unos a otros, ¿no? Y digamos que para aterrizar el asunto desde el punto de vista del origen de todo esto de la computación, pues tenemos el sistema binario. Y el binario, pues no es, todo el mundo lo conoce en principio, pero vale la pena tomarnos un segundillo con él. Las computadoras no trabajan con números decimales. Los seres humanos usamos el sistema numérico decimal porque tenemos 10 dedos. Y siempre hemos aprendido a contar basándonos en dedos 1, 2, 3, 4, así, ¿verdad? Pero las computadoras no trabajan en decimal. Durante un tiempo sí lo hicieron porque era más fácil para los que desarrollaban o los que hacían las computadoras trabajar con decimales. Entonces, en generalidad, las computadoras trabajan con electricidad, con la existencia de electricidad o la carencia de electricidad, si hay o no energía. Entonces, es un sistema binario donde la carencia de energía es un 0 y la existencia de energía es un 1, ¿sí? A un determinado voltaje. Veamos una cosa. En sistema binario, 0 más 0 es igual a 0. Exactamente igual que si estuviéramos trabajando en un sistema decimal, ¿sí? 0 más 1 es 1, igual que en el sistema decimal. Lo complicado desde el punto de vista mental viene cuando pasamos al siguiente. ¿Cuánto es 1 más 1 en binario? ¿Sí? 1 más 1 en binario es 2. Lo que pasa es que en binario el 2 no se expresa con el número 2. 2 es un número que existe en el sistema decimal, ¿verdad? En binario nosotros generamos un acarreo cuando se supera el 1 más 1, ¿sí? Y entonces es como dijéramos, 9 más 1, 10. Entonces ponemos un 0 y un 1 a la izquierda, ¿ok? Pues en binario 1 más 1 es un 0 y un 1 a la izquierda porque hemos llegado al tope del binario, ¿de acuerdo? Todo lo que tenemos en un equipo informático se maneja en binario, todito, ¿de acuerdo? Esa es la base de todo. Muy bien. ¿Tiene alguna duda con respecto a eso? ¿Todo bien? Es un poco raro lo del 1 más 1 igual a 10, ¿verdad? Pero que en realidad ese 10 signifique un 2. Pero así funcionan las computadoras, ¿ok? Veamos un poquito de... Vamos a ir de manera muy rápida a lo largo de la historia de la computación, de sus orígenes, para acabar llegando al presente, ¿ok? Lo he dicho. Si tienen alguna duda o tienen alguna curiosidad, yo voy abriendo algunas páginas. Esta presentación he querido que tenga enlaces prácticamente a todo, por si alguien quiere investigar un poquito más allá, en vez de dejar ahí un chorro de bibliografía en la página del curso, la propia presentación es una guía, ¿ok? Para ir abriendo las referencias a todas las teorías o los elementos que componen la historia de las tecnologías de información y comunicaciones. El primer precursor es tan, tan remoto como el siglo II a.C. Los griegos, que fue la primera civilización... Bueno, digamos que había muchos matemáticos, astrónomos, sobre todo en civilizaciones de hace un par de milenios, incluso aquí en América también, pero que llegaran a concretar ese conocimiento en una maquinaria que predijera, por ejemplo, la posición de los astros, que era muy importante dentro de su cultura, pues el primer vestigio que existe es este mecanismo de anticidera. Y, bueno, pues esto se descubrió en un barco hundido en las islas del Egeo y verdaderamente sorprendente. Bueno, lo que se descubrió, por supuesto, es una cosa horrible, toda de metal completamente corroído, pero el mecanismo en realidad es tan sofisticado como esto. O sea, estamos verdaderamente a uno le queda así como de qué pasada, ¿no? O sea, esta gente hace dos milenios ya habían hecho una calculadora de la posición de la Luna, del Sol, de los planetas y lo más chistoso, por decirlo así, es que pasaron realmente un par de milenios hasta que las cosas empezaron a evolucionar de manera muy grande. Desde el punto de vista cultural tuvimos un gran hoyo, por decirlo así, de milenios, porque realmente hasta que empezamos a evolucionar las maquinarias para superar eso, tuvieron que pasar, como les digo, casi 1700 años. La primera calculadora que realmente hacía un trabajo mecánico de cálculo, a penitas, sumas y restas, ¿ok? A penitas, sumas y restas. Es la calculadora de Pascal, de Blaise Pascal, que es un francés. El tipo la hizo con 19 años, era una máquina, él mismo. Pero no, digamos que no era tampoco muy útil, ¿sí? Porque sumas y restas las hace cualquiera, como les digo, en un papelillo. Entonces la máquina pues era un divertimento, básicamente. Leibniz, el tipo alemán, la agarró y basándose en ese concepto le agregó una serie de rodillos y hizo que pudiera multiplicarse y dividirse directamente, ¿ok? Esos son, digamos, los precursores desde el punto de vista de cómputo. Cómo hacer calculadoras desde el punto de vista mecánico, totalmente mecánico. Esos eran como relojes, ¿ok? Ahí no había nada de energía por ningún tipo, por ningún lado. Todo se movía con una manivela, ¿de acuerdo? Ajustabas una serie de palanquitas para decir cuál era el número que te querías sumar y los dos números que querías sumar, restar, dividir o multiplicar y le dabas una manivela hasta que salía el resultado, ¿ok? Bastante lento, pero era divertido, ¿ok? Sobre todo quizá por decir, ah, lo hace una máquina, qué bárbaro. El primer, digamos, la primera vez que alguien programó algo sin saberlo fue este Jacques Quart, que era un francés que se inventó un telar. En el que podía utilizar una tarjeta perforada en la que podía representar los colores de las telas que se iban a usar, de los hilos para crear, que el telar creara a imagen de esa tarjeta perforada. Una tarjeta perforada no es más que un papel de cartulina con hoyitos, ¿ok? Así. Entonces, el telar iba buscando los hoyitos y cuando le encontraba un hoyito cambiaba el hilo, ¿ok? Y entonces generaba patrones bien lindos. Eso, por supuesto, a él le supuso, pues, un incremento en las ventas porque hacía unas mantas muy rápidas y muy interesantes desde el punto de vista estético. Vamos a verlo. Por aquí está. Esta era la tarjeta perforada que el telar era capaz de interpretar, ¿sí? Y el telar era este. Entonces, él iba pasando el papelito y el telar iba cambiando de hilos y generando el mismo patrón en la tela. Entonces, es primera vez en la historia que alguien, de alguna manera, se anticipa a lo que quiere sacar y hace una máquina que lo realice, ¿verdad? Basándose en ese telar, este otro señor que era un matemático, se llamaba Bach, dice, coño, pero yo puedo hacer una tela, una manta o lo que sea, lo que yo puedo hacer con estas tarjetas perforadas son cálculos. Yo puedo agarrar una tarjeta que tenga el primer número, el numerador, otra tarjeta que tenga el denominador y que me saquen otra tarjeta el resultado. Bueno, él además se aprovechó de la primera revolución industrial, ya se conocía la fuerza del vapor, ¿verdad? Para mover, en este caso, la máquina, pero tenía la desventaja el pobre Babash, el pobre no tenía nada, que era muy enojado. Entonces, se peleaba con medio mundo. Así que se peleó con todos los señores que le tenían que desarrollar las piezas y demás y nunca lo consiguió. Pero desde el punto de vista teórico, sí. De hecho, después se hicieron algunas reproducciones de esa máquina y realmente habría funcionado. Y también una cosa que pasó, muy importante, bueno, para nosotros los que estudiamos y trabajamos en informática, con Babash trabajaba una persona que se llamaba Ada Lovelace, que es la primera persona que realmente programó. La primera programadora en el mundo fue una mujer. Y ella, pues, agarró esas tarjetas o esa idea, ese concepto que tenía Babash y se le ocurrió hacer un algoritmo, se le ocurrió hacer un bucle. O sea, algo que se repite hasta que llega a un final para hacer un patrón o hacer una serie de cálculos que fuera incrementándose. El primer programa lo hizo ella. En la práctica nunca funcionó, pero en teoría sí. Entonces, él le reconoce como la pionera de la programación. En aquel momento ya empezaban, no con el propósito de que fueran elementos que sirvieran para los equipos informáticos o para las calculadoras, que en ese momento era lo que se necesitaba o se requería, pero ya empezaban a surgir alguna serie de inventos que permitían controlar el flujo de energía. Que pasara energía si se daba a determinada condición o no. El relé. El relé. Es un elemento súper importante. Vamos a verlo por acá. ¿Qué es un relé? Pues un relé no es más que un interruptor. Solamente que es un interruptor que se activa no con el dedo, sino que se activa por energía eléctrica. ¿Ok? Yo tengo en un lado energía que viene, en el otro lado quiero que pase, entonces le meto energía por el otro y eso activa una pasarela que deja que la energía fluya por el circuito. ¿De acuerdo? Eso es este coso. Este está muy bonito. Tiene una bobina que es la que activa una palanquita que conecta un polo con el otro. Pues eso, obviamente servía en aquel momento solo para encender o apagar luces quizá o algo así y nadie estaba pensando que eso pudiera llegar a ser un elemento de un equipo informático, una computadora, ¿verdad? Pero fue un invento fundamental. Ya van a ver por qué. Henry se lo inventó en 1835. Puedo ver la pantalla completa. Desde el punto de vista teórico, muy, muy simultáneamente a la invención del relé, Boole se inventó el álgebra que no es más que la forma de combinar o de hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, desde el punto de vista lógico con números binarios. ¿Ok? Aquí tengo un programita bien bonito. Yo les recomiendo que jueguen con él porque está chistoso. Estos son puertas lógicas y podemos hacer circuitos. Circuitos que funcionan, interesantes. Por ejemplo, podemos poner una bombilla. Yo a la bombilla le puedo poner energía. Este 1, pues no es más que energía. Si yo le conecto a la bombilla la energía, pues enciende. ¿Ok? Esto está fácil. Lo interesante aquí es simular un relé. Un relé es este simbolito. Si yo le conecto energía a este lado del relé y conecto este lado del relé con la bombilla, el foco, aquí no pasa nada. El foco no se enciende. Yo necesito incorporar energía al interruptor, a este triestado. Le voy a poner un interruptor que deja pasar energía y cuando yo lo pulse, se va a encender. ¿Ok? Eso es todo. A partir de ahí, explotó la cosa. Porque yo puedo hacer lo que se llaman puertas lógicas con este tipo de mecanismos. Esto que están viendo aquí que pone puertas lógicas no es más que operaciones en binario de los números. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, si yo le pongo un 1, vamos a poner un cerito por aquí. 1 y 0, vamos a conectar la salida. Creo que no me deja porque ya lo tengo conectado. Vamos a eliminarla aquí. ¿Ok? Esta puerta lógica quiere decir que solamente se va a encender si yo tengo 1 y 1 en la entrada. Si yo tengo 1 y 0, prevalece el 0. ¿Ok? Por eso es 1. Si yo le conecto 2 1, se enciende. ¿Ok? Esa es una puerta I. 1 y 1, 1. 1 y 0, 0. Con esto se construyen todos los circuitos que están dentro de las computadoras que ustedes usan. Solamente que miniaturas. Ya vamos a ver qué tan miniaturas son. ¿Ok? Les recomiendo que entren aquí y hagan algún circuitillo para que vean cómo es divertido esto. Desde el punto de vista teórico, Boole se inventó eso. 1 más 1 y 1, 1, 1, 1 y 0, 0. Hizo and, or, y no, o sea, y o, todas las funciones lógicas sobre los números binarios. El primer momento en el que se concibe el almacenamiento de datos para su procesamiento y la derivación y la derivación del uso de esos datos fue en el censo que se hizo en Estados Unidos en 1890. El protagonista de esto es un tipo que se llamaba Hollerith y se le ocurrió al man porque iba, se fue en un viaje a California, creo que iba, y se fijó que los revisores del tren bueno, imagínense cómo era un tren en aquel momento, ¿verdad? Y igual ahora se subían en las paradas, se subía la gente y le compraban al revisor, compraban el ticket en la parada, ¿verdad? y se subían, entonces el revisor tenía que ver si ya le había marcado a la persona el ticket o no, para ver dónde se había subido, dónde se había bajado, todo el rollo. Entonces, los revisores tenían un truco, ellos marcaban el ticket de determinada manera en función de las características físicas de la persona que tenía el ticket, entonces, y lo marcaban, ellos tenían como una como una libretilla ahí que iban marcando, ¿verdad? para no molestar a la gente, sobre todo cuando se dormían y todo. Entonces, si la persona era calva o si la persona era alta o si la persona era hombre o mujer, iban anotando en una libretilla, así, iban ponchando la libretita para llevar un control de las personas a las que le iban dando los tickets y esos. Entonces, el tal Jolerit se dio cuenta de cómo hacían eso y se le ocurrió que el censo, que no es más que un registro enorme de personas de sus características físicas y demás, pues lo hicieran de esa misma manera, con tarjetas perforadas. Entonces, si resultaba que la persona era de tanta edad, pues le ponían el agujerito en tal lugar de la tarjeta y así. Eso después lo pudieron meter en una máquina y sumar cuántas personas tenían de tal característica, cuántas de tal que otra característica y sacar el censo. Y eso fue necesario porque tardaban tanto tiempo en recopilar y producir el censo. Ellos tenían, la Oficina del Censo de Estados Unidos tenía la obligación legal de hacer el censo cada 10 años, pero tardaban más de los 10 años en sacar el resultado del censo. Entonces, a este, cuando se le ocurrió esa idea, pues obviamente tardó que fueran 2-3 años en sacar el resultado y fue todo un éxito. Tan exitoso fue que él es el fundador de IBM, que fue la empresa más exitosa hace tiempo de computación. Colerites fue el precursor de IBM. Otro elemento que se utilizó similar al Relay o con el mismo funcionamiento del Relay es el tubo de vacío. Si se acuerdan, no sé, a lo mejor vieron alguna televisión vieja, antigua, funcionaban con unos tubos como una especie de bombillas igual a radios. Bueno, pues esos tubos de vacío no son más que relés, pero en vez de funcionar mecánicamente funcionan a través de un gas que se ioniza. Es decir, la pasarela de electrones de un polo al otro se activa cuando el gas queda ionizado por la otra entrada y entonces se establece esa especie de pasarela. El Relay mecánico tiene la desventaja de que es mecánico propiamente dicho, entonces se va gastando como cualquier mecanismo. Llega un momento que se arruina y deja de funcionar y hay que cambiarlo. El gas dura más y aparte es más rápido. Entonces así es como digamos que el Relay fue el primer mecanismo, el primer elemento que permitió dejar pasar voluntariamente o a propósito un 1-1-0 con el tubo de vacío pues se logró hacerlo de manera más eficiente menos gasto energético y por supuesto de una manera mucho más fiable que con un Relay mecánico que se acaba arruinando al cabo de 100-200 actuaciones ¿verdad? Los Relays duran más los actuales por supuesto duran miles de veces. Entonces imagínense estamos hablando de principios del siglo XX ¿verdad? Cuando se inventa el tubo de vacío todavía no se estaba pensando en que fuera utilizado con ese propósito de ser un Relay los tubos de vacío se inventaron para la radio ¿de acuerdo? para las transmisiones electromagnéticas. La primera vez que a alguien se le ocurre hacer que una puerta de las que se inventó Bull a mediados del siglo XIX y que eso pudiera ser simulado de manera electrónica fue en 1929 se le ocurrió a Botte que de hecho le dieron el Nobel de Física por eso. Él dijo ah entonces yo puedo agarrar un Relay lo puedo poner dos Relays así de esta manera combinados no vale la pena meterse en eso ahorita y hacer una puerta AND y lo mismo que hago una puerta AND puedo hacer una puerta negativa un NOT puedo hacer un OR y de esa manera construir todo cualquier circuito todavía no había llegado el momento de percibir que eso podía llegar a ser un equipo informático ¿verdad? pero los componentes ya se estaban produciendo desde un punto de vista teórico si es muy importante destacar que en 1936 Alan Turing quizá ustedes a lo mejor vieron alguna película sobre él que se llamaba The Imitation Game a Turing le encomendaron la tarea de descifrar las claves de encriptación que usaban los alemanes para planificar los bombardeos y de hecho pues él se inventó una máquina para hacerlo pero la película que hay sobre él que se llama The Imitation Game realmente es una porquería no sirve para nada Turing es el precursor de la informática desde el punto de vista teórico no tuvo un buen destino el hombre lo pasó muy mal de hecho se suicidó porque bueno era homosexual y lo castraron químicamente entonces realmente fue un tema bastante complicado y nunca le reconocieron su aporte bueno de hecho salvó a su país de los bombardeos porque lograron descifrar con éxito como los alemanes pretendían bombardear pero él se inventó el concepto de la computadora es decir de una computadora teórica que podía tener dentro de sí misma el programa que iba a realizar es decir las sentencias o los comandos con los cuales iba a transformar la entrada en la salida ok las computadoras propiamente dicho en la primera su primera generación comenzaron poco después ok todo esto fue ya empezando empezó a hacerse una bola y todo fue como explotó verdad los circuitos de computadores es decir las combinaciones de puertas lógicas hechas a bases de relés primero se le ocurrieron a Nakashima y a Shannon ok ellos dos ellos se inventaron el concepto del circuito de conmutación el circuito de switches súper importante y la primera computadora propiamente dicha se llamaba fue la Zuse Z3 estaba basada en relés electromecánicos vamos a echarle un vistazo para que veamos cómo era esto Zuse era un alemán ok cada uno de estos chunchitos que vemos en la pared en la vitrina es un relé ok claro esta Zuse pues no podía hacer tampoco gran cosa pero le podían meter en una parte de estos relés el programa o sea lo que tenía que hacer todavía no eran todavía no eran programables por decirlo así ok el programa no era más que otra placa de relés entonces le metían por acá activaban o desactivaban los relés metían los números en decimal verdad tal número tal número tal número los relés empezaban a hacer su trabajo y al final el resultado pues se configuraba también a partir de los relés las puertas lógicas así que esta es nuestra primera computadora propiamente dicha esto fue en 1941 ¿sí? esa máquina vale la pena decir algo lo más que podía hacer desde el punto de vista práctico eran tres o cuatro sumas o restas por segundo ok y para hacer una multiplicación tardaba entre tres y cinco segundos de acuerdo o sea que desde el punto de vista práctico todavía no era la gran cosa simplemente hacía el trabajo que se le daba con precisión no se equivocaba por supuesto pero tardaba un montón ok no era una computadora práctica en 1945 von Neumann se hizo la concepción ya pasó la teoría de Turing de la máquina que podía tener el programa almacenado la convirtió en lo que en estos momentos funciona en nuestras computadoras o nuestros teléfonos es decir un lugar donde se almacena el programa un lugar que es la memoria donde guardamos todas las cosas con las que estamos trabajando en ese momento y la manera en la que los dispositivos de entrada teclado etcétera permiten alimentar a la computadora con los datos con los que voy a trabajar y los dispositivos de salida presentar el resultado de la computación ok eso que dices tú pero que interés tiene pues es lo más normal del mundo hasta hasta 1945 se le ocurre a alguien y fundamentado teóricamente que fue Von Neumann el primer computador que superó los relés y utilizó los tubos de vacío como mecanismo de switching de conmutación fue el ENIAC estaba en Filadelfia fue después de la segunda guerra mundial y bueno era una computadora que pesaba 30 toneladas tenía como 18.000 de esos tubitos y lo que pasa es que bueno cada vez que la encendían las luces de Filadelfia se bajaban de tensión o sea era un monstruo ahora ese monstruito ya le servía para ya servía para algo más ya en ese momento podía hacer ya 5.000 cálculos por segundo ¿de acuerdo? ese ya sí funcionaba para lo que quería la gente ¿y qué quería la gente? tristemente la humanidad solo dándose leñazos innova o casi ¿verdad? lo querían para calcular trayectorias balísticas ¿sí? de misiles porque ya en aquel momento empezaban ya a imaginar cómo tirar bombas más lejos obviamente los misiles no son cañón ya se pueden ir mucho más lejos tienen su propia energía y necesitaban calcular las trayectorias y por supuesto para hacer un cálculo de trayectorias sobre todo cuando tienes muchos artefactos en el aire pues necesitabas hacer muchos cálculos para eso se inventaron a la pobre ENIAC pero bueno ya con los tubos de vacío por fin tenían una computadora monstruosa como pueden ver pero que hacía trabajo práctico de verdad eso sí el programa que hacía la ENIAC se lo tenían que colocar físicamente si iban a calcular trayectorias balísticas de tal y tal parámetro llegaba fulanito con el circuito lleno de bombillas y se lo enchufaba ahora tenemos que cambiar el programa pues llegaba el fulanito con la carretilla quitaba la placa llena de bombillas y ponía la otra así se programaba la ENIAC eso eventualmente pues era bastante poco práctico antes de que pasaran a la siguiente etapa que era el utilizar el programador alguien se inventó el transistor electrónico hasta ahora eran relés de los relés pasaron los tubos de vacío y de los tubos de vacío pasarán poco después al transistor electrónico que se inventa en los laboratorios Bell vamos a ver cómo es un transistor si alguien ha abierto alguna vez una placa electrónica los ha visto seguro porque los transistores no solamente sirven para simular este mismo mecanismo de dejar pasar energía de un lado a otro si hay energía en el pin de en medio sino que también sirven como amplificadores entonces así es como se ve un transistor ¿de acuerdo? en aquel momento como les digo no estaban pensando todavía en utilizarlos en equipos informáticos también los estaban usando más como amplificadores ¿ok? muy bien vamos a poner esto en 1947 transistor la ETSAC es la primera computadora programable realmente programable en el sentido de que se podían configurar de manera dinámica los pasos o el programa que tenía que realizar ¿de acuerdo? había una memoria separada para el programa y otra memoria separada para los datos y para el resultado ¿ok? la gestión de memoria pues tiene toda otra evolución pero la primera computadora von Neumann es el ETSAC y es de 1949 la segunda generación de computadoras ya nos vamos acercando al presente ya no dejaron de usar las bombillas de vacío las bombillas de vacío tenían problema de su fabricación para empezar son delicadas no dejan de ser un frasquito de cristal muy finito relleno de un gas o de vacío con un vacío con una pequeña cantidad de gas no son muy eficientes gastan mucha energía entonces los transistores demostraron ser energéticamente muchísimo menos gastones y sobre todo siempre mucho más rápidos ¿de acuerdo? aquí estamos procurando siempre hacer que las cosas sean más pequeñas y más rápidas más pequeñas más rápidas más pequeñas más baratas desde el punto de vista de su funcionamiento y más rápidas es entonces cuando explotan IBM bueno aquí se llamaban IBM los siete nanitos porque IBM era en aquel momento el monstruo que abarcaba la mayor parte del mercado de los equipos informáticos cuando hablamos de equipos informáticos no estamos hablando de computadoras personales estamos hablando de equipos que podían tener pues el servicio digamos el censo de los Estados Unidos algunas corporaciones muy grandes la NASA los militares norteamericanos etcétera en Europa pues quizá algunos también etcétera y todo era a base de estas grandes corporaciones que producían este tipo de equipos informáticos grandes que lo denominamos mainframes eso sí también es importante decir todavía el hecho de que se trabaje en binario no era una realidad el trabajo binario directo y su transformación posterior a decimal vino después estos equipos trabajaban en decimal vamos a ver una computadora decimal entonces siempre vamos a ver pilotitos bombillitas y cosas diales que van de 0 a 9 ok eso en las computadoras actuales no es así todo se trabaja en binario y luego se transforma en decimal cuando nosotros necesitamos ver el resultado de un cálculo en nuestro sistema favorito que es el decimal pero la computadora por abajo no trabaja en decimal trabaja en binario algo súper interesante es uno puede concentrarse hasta ahora hemos estado hablando de cómo calcular pero otro de los problemas súper importantes que había que resolver era cómo guardar los datos a largo plazo o por lo menos mientras estuviera la computadora encendida con energía puesta pues entonces hasta entonces habían estado utilizando memorias de se llama de caída de mercurio el mercurio tiene una propiedad que a la hora de ponerle un sonido tarda un ratito en pasar por una por el propio material se puede realimentar entonces se puede guardar digamos un dato en un tubito de mercurio pero claro una memoria de mercurio pues era una cosa inmensa como si fuera un torpedo y se podía guardar muy poca información pero todos los digamos las computadoras que se utilizaban en ese entonces era prácticamente lo que utilizaban entonces se inventaron las memorias de núcleos de ferrita y los núcleos de ferrita no son más que una especie de anillito un toroide de ferrita que es un material magnético que se puede imantar y el sentido del imán ustedes saben que los imanes tienen polo negativo polo positivo ¿verdad? el norte y sur pues dependiendo de por donde le llega la energía el norte y el sur cambian entonces tú puedes almacenar un 0 o un 1 en función de cómo está polarizado el anillito de ferrita vamos a verlo bueno esto es tan importante que de hecho bueno ustedes en medicina tienen la vara de esculapio como su símbolo ¿verdad? en los informáticos tenemos el núcleo de ferrita como nuestro símbolo es un toro de ferrita esto que vemos aquí pues son una matriz llena de anillitos de ferrita y aquí es donde se estaban almacenando los datos y una vez que tú imantas el anillo pues él mantiene el dato mantiene el 0 o el 1 hasta que alguien tonto pues pasa un imán por encima y obviamente le cambia le cambia lo pone todo a 0 o a 1 pero así es como funciona así es como funcionaba por lo menos luego además eso te sirve para mantener una memoria a corto plazo es decir los operadores de un cálculo con el que estás trabajando digamos que es la memoria RAM a largo plazo y eso lo hemos visto en películas viejitas ¿verdad? lo que se hacía era utilizar cintas magnéticas bueno de hecho no sé a lo mejor ustedes no llegaron a tenerlas pero tenía VHS o tenía cintas de audio y eran magnéticas eso para las computadoras también fue una gran revolución para poder almacenar un programa o almacenar datos a largo plazo antes de que llegaran los disquets todos almacenaban en cintas ¿sí? ¿alguno de ustedes utilizó cintas de audio? seguido hola 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 sí yo utilicé cintas magnéticas para cuando estudiaba carrera medicina grabábamos la clase y era bien común utilizar ese tipo de dispositivos correcto y servía bastante a la hora de estudiar pues esas mismas cintas pero de una mucho más grande se veían en las máquinas que daban vueltas así y le cargaba vamos a cargar el programa entonces llegaba un fulano con una cinta así de este vuelo tamaño long play y flaca se la metía jalaba la pitilla la metía ahí y empezaban a procesar el programa a base de cintas magnéticas siempre estamos hablando de esta segunda generación digamos que estamos desde un punto de vista de años en toda la década de los 50 hasta mediados de los años 60 ¿ok? la segunda generación pues trabajaba de esta manera y de nuevo las computadoras solamente las podía tener por el costo de ellas pues universidades muy económicamente muy pudientes el aparato gubernamental y sobre todo el militar de Estados Unidos y de algunos otros países y algunas corporaciones grandes ¿verdad? todavía era esto de la computación era algo súper inasequible y ahí estaba la gente que de hecho bueno la NASA no utilizó una computadora a IBM para hacer sus cálculos de trayectorias hasta mucho después hasta el de hecho hasta el Friendship 7 me parece o algo así que estamos hablando ya más allá de mediados de la década de los 60 y lo que tenían en lugar de las máquinas pues eran a personas de hecho hay una película súper bonita que se llama Talentos Ocultos Hidden Figures de las señoras que eran las computadoras de la NASA ¿sí? Particularmente de unas cuantas de ellas que eran negras y que verdaderamente bueno en este momento varios de los edificios de la NASA llevan sus nombres por el aporte que hicieron ¿verdad? eran personas talentosísimas luego pues mucho de su trabajo pues fue reemplazado por máquinas y de hecho en la película sale como una de ellas se convierte en una programadora Fortran y verdaderamente todavía se la recuerda ¿verdad? por esa capacidad que tenía se la recomiendo si la pueden ver Talentos Ocultos Hidden Figures es muy bonita y habla de este periodo en el que pasaron de las computadoras humanas a las computadoras mainframe de IBM para hacer cálculos de trayectorias en la NASA la tercera generación ya vamos llegando a nuestro presente ¿verdad? los circuitos integrados que es un circuito integrado hasta ahora todos los todos los transistores pues eran aparatitos ¿sí? fabricados soldados en una placa soldar en una placa requiere un trabajo enorme enorme en aquel momento eran personas las que soldaban estos componentes directamente en las placas donde tenían que ir por supuesto con sus respectivos esfuerzos vapores de estaño imprecisiones porque no siempre quedaban bien las soldaduras etcétera etcétera pero ya en finales de los años 50 empezaron a pensar cómo hacer para imprimir esos transistores esos componentes electrónicos en una placa directamente ¿ok? y bueno el primero pues que a que se le ocurrió fue a Kilby que lo hizo sobre una placa de Germanio y luego ya realmente el transistor que utilizamos ahora basado en silicio algo importante sobre todo si leen en inglés que el silicio es silicón y hay un error muy común que del Silicon Valley que como que es el valle de la silicona no, no la silicona es una cosa de plástico no estamos hablando de eso estamos hablando de silicio ¿ok? en 1959 se inventa el transistor de silicio impreso y como se imprimía de que manera se podía ir miniaturizando se lo inventó Bell Labs y el Fairchild Semiconductor que es una extisión de algunas personas que trabajaban en el Bell Labs ¿sí? estamos hablando de finales de los años 50 vamos a verlo por aquí quizá circuito integrado para que hablemos de la misma cosa aquí adentro esto es un chip todo el mundo lo conoce como un chip más que una especie de carcasa con patitas lo importante lo importante está aquí adentro lo que se ve aquí en la ventanita aquí adentro está el circuito integrado y esas patitas pues están conectadas con unos hilitos hiper finísimos que obviamente no los pone un ser humano esto ya los pone robots para conectar cada una de las patitas del chip a las entradas y salidas del circuito integrado que es lo que se ve en la pastillita ¿ok? aquí está toda la historia de los semiconductores o de los circuitos integrados sigamos digamos que todas las computadoras que trabajaban hasta esa fecha digamos hasta mediados de los años 60 pues lo más que tenían eran menos de mil transistores soldados a mano como les decía ya con el circuito integrado obviamente esto explotó ¿ok? lo más importante se redujo el tamaño los transistores al ser más pequeños consumían mucha menos energía eran mucho más veloces porque cuando estamos hablando de electrones que van de un lado a otro eso tarda un tiempo milisegundos micras de segundo pero tarda un tiempo entonces al hacerlos más pequeños son más rápidos por supuesto que siempre hay un tema con el cuánta energía necesitan para poder trabajar efectivamente y el calor que producen ¿ok? pero básicamente el hilo reduciendo pues cada vez necesitan menos energía producen menos calor y por tanto también son más más eficientes ¿ok? al hacerlo más eficiente el reducir su tamaño y sobre todo al estar basados en un material tan común como el silicio porque el silicio se encuentra en la arena entonces obviamente hace falta más más cosas aparte de silicio para hacer un circuito integrado pero digamos que la base lo que consume más es el silicio y es muy barato entonces poco a poco se fue ampliando el mercado porque las computadoras eran por supuesto mucho más prácticas y más baratas ¿sí? en aquel momento pues aparecen otros fabricantes que empezaron a hacerle competencia a IBM por suerte en Estados Unidos y en el mundo entero pues lamentablemente funcionaba demasiado exagerado el tema de protección de patentes y por supuesto pues las corporaciones pioneras pues tenían todas sus invenciones súper protegidas con patentes y hasta que pudieron irse liberando algunas de ellas no surgieron otras corporaciones otras empresas que podían fabricar computadoras como DEC o HP HP dura hasta hoy en DEC no en DEC no les fue muy bien todavía no había computadoras personales seguimos hablando de equipos informáticos muy grandes a los cuales se conectaba la gente para trabajar pero no te los podías tener en tu casa sino que te ibas a un lugar especial donde trabajabas con la computadora muy bien esa es la tercera generación ya pasamos a la cuarta ah bueno esto de la tercera generación no estamos hablando de pocos años sí de los 40 a los 50 a los 60 la cosa fue bastante rápida pero de la tercera generación hasta la cuarta que son los microprocesionadores se tardó bastante ¿de acuerdo? hasta la entrada de la década de los 90 ¿sí? yo todavía cuando entré en la universidad en el año 92 viejito ya la facultad de informática donde yo estudié tenía un mainframe DEC y los estudiantes avanzados que puta los mirábamos nosotros así como de que paloma esta gente se iban a trabajar con el con el Vax que así se llamaba la máquina y era una sala que a mí me parecía aquello como la NASA donde había unas computadoras de fósforo verde por supuesto y todas estaban eran computadoras tontas no trabajaban ellas simplemente eran terminales en las que tú escribías el programa que querías correr y eso lo escribías en el mainframe y el mainframe lo corría el programa y te devolvía el resultado a tu terminal ¿sí? pero todo trabajaba en un superordenador que estaba detrás de una vitrina que era un monstruo así como si fuera un generador un generador eléctrico y esa es la pinta que tenía una caja y un montón de terminales así en unas mesas de verdad que eso para mí era impresionante les estoy hablando del año 92 ya poco después empezaron a haber ya computadoras individuales computadoras que se trabajaban para cada quien esa es la cuarta generación los microprocesadores que es la que es la generación en la que estamos todavía ¿sí? muy importante Moore es un señor que se inventó una ley empírica que sigue funcionando hasta la fecha y es que cada dos años aproximadamente los procesos de fabricación mejoran de tal manera que consiguen miniaturizar todavía más el tamaño de los transistores que al final de cuentas son los protagonistas de toda nuestra aventura tecnológica para que vean un poquillo hasta qué punto en este momento pues en un chip ya existen chips que tienen 50 billones 50 mil millones de transistores en un chip pequeñito ¿sí? aquí estamos viendo marcas y cosas que conocemos o sea no estamos hablando de o sea podemos verlo en vamos a comprar una computadora y te dicen esta computadora tiene un Intel fulanito de tal ¿ok? aquí por ejemplo podemos ver que el nivel de integración que tiene el iPhone 11 tiene un chip que ha diseñado Apple antes no antes no los diseñaba en ellos pero ahora sí entonces tiene este nivel AMD casi siempre que es una extensión de Intel es el que suele llevar la vanguardia en cantidad de transistores por centímetro cuadrado ¿de acuerdo? entonces como pueden ver desde el 1970 hasta el año 2020 como es prácticamente una tendencia a duplicarse ¿sí? si tiramos una línea promediada aquí cada dos años doble 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 es una progresión geométrica afortunadamente para nosotros cada vez que eso sucede pues aumentamos capacidad de cómputo aumentamos disminuimos costo ¿ok? y por eso tenemos teléfonos que hacen lo que hacen actualmente como les contaba pues en los años 70 en los años 80 tener una computadora tú en tu casa era imposible literal la primera computadora personal que vi se la vi al papá de un amigo mío a finales de los años 80 no sé cuánto le habría costado al señor pero era un tipo rico realmente se dedicaba a la arquitectura tenía un Apple y era para mí también era un vacilo aquello de llegar a ver cómo trabajaba el señor haciendo planos con esa computadora la podía apagar para mí por supuesto era era un momento en el que ya empezaba a haber algunas computadoras pequeñitas como las Sinclair las Amstrad y bueno servían más para jugar que otra cosa era una especie de máquina de videojuegos muy reducida con la que podías hacer un programita pero definitivamente no una computadora como la conocemos hoy en día pero ya en los años 90 los precios bajaron suficientemente como para poder tener una computadora en casa yo mi primera computadora la tuve en el año 94 me costó un ojo de la cara y me la monté yo mismo porque comprar una computadora en una tienda realmente era inasequible entonces me puse a trabajar en una tienda de computadoras reparándolas para poder tener plata y poder tener mi propia compu para estudiar en la carrera y me costó no sé todos mis ahorros desde que tenía conciencia yo pero ya podía tener yo mi propia computadora antes era como como imposible yo cuando tenía 18 años pues yo veía comprar una computadora como como podría ver ahora comprarme un carro algo inasequible y al final de esta cuarta generación lo que tenemos hoy en día pues son PCs, laptops videoconsolas smartphones seguimos en eso y ahora mismo pues si ya son bienes de consumo normales y corrientes ¿verdad? eso es desde el punto de vista de los equipos informáticos pero como les decía pues ahora mismo ya no hay equipos informáticos sin que estén conectados entre sí y por supuesto no podemos concebir un smartphone sin tener plan de datos ¿ok? o sea necesitamos redes de datos necesitamos internet de dónde surge y cómo fue la evolución del internet bueno pues todo todo parte de una señora que era actriz se llama Edi Lamar ella se inventó fue la primera que inventó cómo comunicar a través de ondas electromagnéticas por supuesto a través de cables pues ya existían los teléfonos ¿sí? y el telégrafo fue la primera vez que se transmitieron datos aunque fueran pulsos pero que se utilizaran para hacer programación y demás o para comunicarse la primera que inventó algo así fue Edi Lamar y lamentablemente fue una historia ahí también relacionada con el tema militar ella pues salió huyendo de Alemania y se inventó algo para poder programar los torpedos a distancia y que no les detectaran las frecuencias ¿sí? a eso a partir de ahí es que ahora mismo tenemos wifi ¿ok? también fue una una mujer la que se lo inventó para que de luego no le digan que todos son machos los que hacen esto al contrario en los años 60 se inventó el mecanismo actual de manejo de paquetes ¿sí? o sea en las redes ¿cómo se transmiten los datos? pues se encapsula toda la información esto que estamos hablando ahora mismo se convierte en paquetes de datos que llevan un encabezado una dirección a la que tienen que llegar en este caso las computadoras de ustedes pasa a través de los servidores de Zoom por supuesto pero cada paquete de datos vídeo, audio y demás pues es encapsulado y se transmite a través de una serie de equipos pasa por el router de mi computadora y va por un montón de equipos de la empresa de telecomunicaciones en la que yo estoy conectado va hacia Zoom luego Zoom lo replica y llega hasta ustedes a través de otra serie de equipos informáticos todo eso se inventó en los años 60 ¿ok? la primera red que trabajó en base a ese concepto fue ARPANET ARPANET era una red del Ministerio de Defensa estadounidense ¿ok? lo que pasa es que inmediatamente se dieron cuenta muy afortunadamente los científicos que trabajaban para el Ministerio de Defensa norteamericano generalmente tenían vínculos también con la educación superior con las universidades y conectaron las universidades con esa red y al final empezaron a trabajar con los primeros servicios de red entre universidades a partir de la red de defensa a lo mejor los militares propiamente dichos no se estaban dando cuenta para qué es lo que estaban haciendo pero desde luego que se aprovechó el presupuesto militar para hacer este tipo de innovaciones esto fue tremendo ¿verdad? digamos el concepto de la red Ethernet o sea la del cable que tenemos actualmente cuando hemos visto que se enchufa una computadora a la pared a través de un cablecito con un conector cuadradito pues ese es Ethernet ¿sí? se inventa en los años 70 en 1973 y lo que sirve para que internet sea hoy en día internet es un protocolo que se lo inventa ZERF en el año 1974 para poder sobreponer sobre los paquetes de datos con la dirección de origen y destino el servicio que se espera que se aplique a ese paquete de datos es decir yo puedo mandar un paquete de datos pero llega a la computadora y la computadora dice ¿y qué hago con estos datos? ¿de qué son? ¿son de audio? ¿son paquetes que sirven para ver una página web? ¿los datos son qué? entonces esos servicios pues se manejan con TCP y aparece en 1974 las redes eran todavía muy lentillas ¿verdad? estamos hablando de que Ethernet se crea como una red que trabaja máximo a un megabit por segundo ya en 1980 pues mejora un poco el protocolo y sobre todo los equipos que trabajan con él y ya llega a una red que en aquel momento era de 10 megabit por segundo no eran las únicas redes que había había redes que se trabajaban por coaxial de hecho todavía el cable pues se transmite por cable coaxial no por par trenzado que es lo que tienen los cables Ethernet pero las velocidades mayores se consiguen a través de esos cables que a su vez tienen muchos cables adentro la web como tal es decir internet y sus servicios de páginas web de nombres de dominio nosotros no no aprendemos numeritos ¿sí? no decían ah voy a abrir la página del curso de la maestría no ponemos ciento no sé qué punto no sé cuántos eso sería imposible para un ser humano nosotros ponemos un nombre ¿de acuerdo? y las máquinas se encargan de convertir ese nombre que ponemos en la barra de direcciones del navegador en un número eso se lo inventó Tim Berners-Lee ¿sí? el servicio de conversión de números a nombres y sobre todo los servicios sobre esa traducción básicamente las páginas web lo montó en 1990 la red inalámbrica tal como la conocemos hoy en día pues es un invento todavía más reciente en 1997 es el protocolo 82.802.11 y luego tiene varias letritas que depende de la letrita que sea pues es más veloz o menos veloz ¿ok? la wifi y llegamos a los dispositivos móviles que es toda una una historia interesante que probablemente les guste el celular cuando surge el celular el primer celular o el concepto del celular se lo inventó Motorola en 1973 y monta la primera red de celulares o sea torres que son capaces de comunicar teléfonos entre sí por vía aérea sin necesidad de un cable conectado ¿ok? la red que funciona realmente para comunicarse entre sí inalámbricamente pues es la red 1G que se inventa en Japón ¿ok? el primer celular que pudo ser usado más allá de experimentaciones ¿sí? en la práctica a nivel comercial fue el Motorola DynaTAC 8000X vamos a ver lo que es chistosísimo ese es el primer celular y aquí está un señor que se lo inventó Martin Cooper utilizando el señor celular que almacenaba 30 números en memoria de los últimos es una barbaridad un celular una máquina así conectada claro ¿qué pasa? pues el este pobrecito celular pues tenía limitaciones bastante evidentes ¿no? para empezar pesaba un montón pesaba dos libras el telefonito nada que lo vas a llevar en el bolsillo y cargar el celular este costaba 10 horas hasta que se cargaba y lo más que dejaba hablar eran 30 minutos así que el celular pues claro obviamente quien tenía un celular de estos era bárbaro porque estamos hablando que costaba en aquel momento como 4000 dólares que a día de hoy el celular este costaría como 10.000 ¿sí? o sea imagínense gastarse 10.000 bolas en un chunche de dos libras que te dura 30 minutos pero en aquel momento era paloma o sea eras un super ejecutivo ahí que hablabas con tu chero ahí y tal imagínate pues esto era en el año 1983 pero esto evolucionó rapidísimo obviamente la primera red que permite enviar más allá de llamadas y que permite enviar textos SMS particularmente fue la red 2G que se conoce como GSM y se la inventaron en Finlandia Finlandia es un país del norte de Europa que tuvo una aportación importantísima en el mundo de las tecnologías de celulares móviles hasta que Microsoft pues la defenestró es algo típico de esa empresa transnacional que destruye todo lo que toca pero bueno Sony se inventa en ese mismo año las baterías de ion litio es fundamental en este momento gracias a esas baterías a esa tecnología tenemos celulares que duran todo el día sin ellas pues definitivamente no tiene ningún sentido no podemos estar cargando 10 horas algo para 30 minutos la red 3G que es la primera en la que se puede trabajar en internet con un teléfono se inventa siempre en Japón en el año 2001 tenía limitaciones de tráfico obviamente pues lo más que llegaba era 8 megabits por segundo y por supuesto lo más que servía era pues para enviar correos electrónicos abrir una paginita web eso es lo más que se podía hacer con los teléfonos de ese entonces particularmente los primeros teléfonos que permiten hacer uso en la práctica de esa capacidad son los bueno digamos para mí no es que fueran la gran babosada pero se tenían en muy gran estima los Blackberry sobre todo porque la gente tenía el BB Messenger y entonces se mandaba mensajitos a fulanito no era lo de Whatsapp todavía faltaba para ser inventado pero el equivalente al Whatsapp de aquel entonces pues era el servicio de mensajería de Blackberry y bueno pues de hecho hasta bien entrado la década ¿verdad? en el año 2010 2011 yo me acuerdo perfectamente de haber visto como los servicios de telefonía corporativos super alta gama que querían los ministros y ministras tenía que tener el Blackberry y no cualquiera sino el Blackberry 9000 en fin eso era lo que daba caché por la funcionalidad que tenía de leer correo electrónico y mandar mensajes ¿ok? pero prácticamente en aquel momento que se inventan esos smartphones ¿verdad? o sea teléfonos que tienen algo más que las puras llamadas y los mensajitos aparece un sistema operativo que vendría a romperlo todo Android que es un sistema operativo basado en Linux que sigue hasta la fecha ¿verdad? Android no se crea solito sino que ya hay una serie de empresas muy grandes de TAS que toman un producto libre y gratuito que es Linux y lo adaptan para que funcione como el sistema operativo de un teléfono celular estamos hablando de Google y prácticamente todo el resto de compañías exceptuando HP Apple que tenía su propia iniciativa y Microsoft que también quería tener su propio protagonismo y la cago si ya lo vamos a ver como pero gracias a ese sistema operativo y bueno su competidor que en este caso es iOS pues tenemos los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día iOS se crea cuatro años después por supuesto Steve Jobs un tipo muy inteligente no es que me caiga muy bien bueno me cayera porque se murió el hombre pero el tipo todo lo quería así privativo vender bueno solo hay quienes tienen iPhone pues saben lo que significa tener un iPhone ¿verdad? paga, 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 paga por todo digamos que los que tienen Android tampoco es que estén súper bien ¿verdad? porque no pagas nada pero bueno entregas tus datos nunca se sabe para qué así que de gratis no hay nada aquí en esta fiesta pero bueno la cosa es que iOS se inventa en el 2007 y entre los dos pues poco a poco pues van captando el mercado de los teléfonos celulares ya vamos a ver cómo las redes 4G que se pusieron de moda hace unos añitos ¿verdad? en el 2008 sobre todo ¿por qué? pues porque permitían no solamente ver páginas web y mandar correos y mensajitos por WhatsApp sino porque ya podíamos ver videos ya eran suficientemente rápidas como para que yo pudiera ver por streaming en YouTube o cualquier otro Netflix o cualquier otro servicio de streaming pues una película o un video de manera decente y con calidad linda ¿verdad? y las redes 5G que son las que se están poniendo hoy en día es un salto brutal ya en vez de ser hasta 15 megabits por segundo pues estamos hablando de que van de 50 a 1 gigabit por segundo o sea básicamente es el camino para la realidad virtual ¿sí? en este momento yo estoy hablándoles a través de un servicio de videoconferencia pero en cuanto estas redes sean una realidad y mejoran un poquito los dispositivos prácticamente la telepresencia va a ser inmediata la telepresencia requiere enviar muchísima más información que simplemente una pantalla bidimensional ¿sí? tienes que reconstruir tridimensionalmente una escena para eso necesitas una masa de datos pues al cubo ¿ok? pero ya con una red como las 5G pues voy a poderlo hacer así que todo eso de los teléfonos que los pones aquí y de repente sale aquí una imagen tridimensional eso falta nada para que se pueda realizar en el mercado de los dispositivos móviles pues así están conmigo a esta triste historia a ver es un calculillo que saco yo de una de una empresa consultora Gartner ellos no publican este gráfico así sino que van publicando por pedacitos así cada año yo me siempre me me gusta por deporte hacer este digamos esta gráfica porque se puede ver como el mercado de las tecnologías celulares fue poco a poco llegando a ser lo que es hoy que es una competición de dos Apple contra el resto ¿sí? el resto pues prácticamente es el 85% del mercado y usan Android o una evolución o una particularización de Android como el caso de Huawei que tuvo sus broncas con el gobierno de los Estados Unidos por ser chino y entonces tuvo que hacer una bifurcación del proyecto de Google que por Google es el propietario de la mayor parte de Android entonces pues al final hicieron una evolución de ese sistema operativo pero básicamente es Android y iOS pues que en este año 2020 pasado pues llegó como al 15% si se fijan se puede ver voy a poner aquí el punterillo se puede ver como casi siempre hay como montañitas ¿verdad? esas montañitas en realidad coinciden con las fechas de lanzamiento de los nuevos iPhone ¿ok? el mercado de consumo de este tipo de aparatitos pues es así reactivo a las novedades entonces que Apple lanza el iPhone no sé qué y va a todos sobre todo los americanos a comprarse la última versión del iPhone ¿y qué pasó con el iPhone que se compró el año pasado? está perfectamente no importa mejor compro uno nuevo y así pasa ¿verdad? entonces cada vez que lanzan el iPhone pues sube y casi siempre es a final del año antes pasaba también mucho con el lanzamiento de los buques insignia de Samsung por ejemplo que usan Android pero ahora no Samsung también ha tenido una serie de problemas ahí en Corea en una matriz entonces ahora mismo pues entre LG Samsung Sony y las marcas chinas Huawei y demás pues se reparten en el mercado de Android pero digamos que es una triste historia por cómo qué es lo que les pasó a los de BlackBerry porque acuérdense que a principios de la década pasada BlackBerry era todo y de repente se defenestró empezaron a tomar malas decisiones sobre todo privativas y nada se quedaron en la nada que es lo que actualmente tiene BlackBerry vayan ustedes a Claro o a Ti o a cualquier tienda a ver si pueden comprar un BlackBerry y ya van a ver que no tienen nada igual había otros sistemas operativos libres como Symbian o Vada que también desaparecieron Symbian desapareció porque lo que les contaba antes que Microsoft pues defenestró la tecnología finlandesa de celulares Nokia ¿se acuerdan de la marca Nokia? Pues Nokia era finlandesa y desarrollaron este sistema operativo Symbian pero cuando llegó Microsoft y quería subirse al barco de las tecnologías celulares móviles compraron Nokia y decidieron poner una especie de Windows dentro de los teléfonos entonces anularon el sistema operativo desarrollado por Nokia y simplemente pues la regaron porque nadie quiso comprarse un sistema operativo terrible lentísimo etcétera como los sistemas operativos de Microsoft básicamente así que fue un invento por gusto aquí está la evolución de Microsoft en el mundo celular que fue prácticamente pues un bonito intento pero no sirvió para nada en la práctica ¿ok? Listo ahora vamos a hablar de tenemos poquísimo tiempo ya las arquitecturas de los sistemas de información que vamos a estar viendo básicamente ¿verdad? según vimos en la historia en los años 70-80 pues lo que había eran mainframes ¿sí? lo que les contaba de grandes máquinas súper inmensas y una serie de terminales en las cuales tú simplemente metías ahí lo que querías calcular tu algoritmo y él te daba el resultado ya a partir de los años 90 o hasta los años 90 pues fueron evolucionando los servidores grandes y aplicaciones que se podían conectar con esos servidores en tu computadora tenías una pantallita metías los datos tu computadora podía hacer cosas como por ejemplo documentos y todo eso pero para trabajar con un sistema informático en realidad en tu computadora prácticamente lo que tenías era una aplicación que se conectaba con el servidor y le mandaba los datos y el servidor hacía procesamiento y te mandaba los resultados también ya en los años 2000 empezamos a trabajar en sistemas basados en web ¿sí? es decir a usar los navegadores para trabajar directamente sobre el servidor ¿de acuerdo? la computadora local no hace nada tú abres la página web y todo lo que tú trabajas está siendo calculado procesado en el servidor y a partir de los años 2010 empezan con el tema de la virtualización o el trabajo distribuido en la nube etcétera que lo vamos a ver el próximo fin de semana ¿sí? sobre todo lo de la nube pues empieza a partir del año 2015 he hablado un montón de paja ahí para llegar a aterrizar con las tecnologías de información y comunicaciones en la salud es breve porque en realidad no tiene mucho tiempo pero sí tiene algunas raíces en toda esta historia que les he contado la primera vez que alguien utiliza equipo informático o computadoras para trabajar en algo relacionado con la salud fue este señor que se llama Ledley es todo un precursor de este uso de la tecnología en salud y lo que él estaba haciendo era bueno él trabajaba para los militares norteamericanos y su trabajo era de dentista era dentista y físico entonces calculaba el ángulo de mordida para hacer prótesis dentales entonces para hacer esos cálculos pues se los hacía a mano y resulta que lo echaron después de tanto tiempo que trabajó para los militares y empezó a trabajar para para el NBS que es el instituto de estándares de Estados Unidos él y su pareja su esposa y su esposa era curiosamente encargada de trabajar con la computadora que tenía el NBS y el tipo se interesó y dijo mira que chistoso una computadora y cómo funciona y empezó a hacer sus calculitos de prótesis en la computadora la señora le prestó ahí los manuales y como él trabajaba en ese mismo sitio pues como que tuvo una epifanía dijo podemos usar las computadoras para hacer cosas de la salud ¿verdad? Es el precursor de las tecnologías de información en la salud el primer uso de tecnologías así en plan serio para salud propiamente dichas fue el Medline ¿verdad? la compilación de toda la producción científica y el acceso bibliotecario a esa producción científica que se dio en 1964 por supuesto pues tenías que ir a la biblioteca y conectarte ahí al mainframe y ver qué artículo había publicado fulanito ¿verdad? y los primeros sistemas propiamente dichos sistemas de expediente clínico aparecen a finales de los años 60 COSTAR fue el primer sistema de registro médico electrónico de expediente clínico electrónico el HELP que era una herramienta de apoyo a la decisión clínica ¿sí? imagínense en los años 70 ya tenían alguna herramienta así medio sofisticadilla y Eclipse que fue una herramienta que después se convirtió en expediente clínico electrónico pero en realidad servía para gestionar citas ¿sí? en el año 71 las citas de un hospital en particular el uso epidemiológico el uso de tecnologías para epidemiología para salud pública se lo inventó el CDC por supuesto ¿verdad? en Atlanta y el primer uso fue Sócrates que no era más que un programilla que estuvieron trabajando digamos que el precursor de EpiInfo y aquí están los señores utilizando una de esas computadoras en el año 76 en un auditorio sobre todo lo hacían bueno lo hicieron para poder hacer el cálculo sobre la epidemia de crisis de gripe porcina que se estaba dando en ese año hacer el primer uso de herramientas informáticas para epidemiología trabajados en Fortran que era lo mismo que utilizaban en la NASA de hecho porque la tecnología era esa ¿verdad? Fortran es un lenguaje de programación bastante bueno todavía dura en la realidad la primera vez que alguien concibió tener un expediente único de pacientes porque eso de Master Patient Index no es más que tengamos una identificación para cada persona ¿verdad? entonces la persona va a ser atendida en este establecimiento y también en el otro y en el otro pues tengamos un número único que nos permita identificar si esa persona es la misma pues se inventó en los años 80 y luego también es importante destacar cuando aparecen las primeras organizaciones que intentan estandarizar cómo se almacena la información sanitaria en los sistemas HL7 Health Level 7 que es eso de que sea 7 pues es un poco bueno las redes se manejan también en una pila de 7 como de 7 componentes en este caso pues se llamó así simulando ser también una especie de red ¿verdad? Gracias a esos estándares pues hoy en día los aparatos médicos son interconectables entre sí y no te quedas atrapado en las soluciones comerciales de una u otra empresa vendedora ¿verdad? La CIE 10 que es fundamental ustedes la conocen de sobra seguro la aporta la OMS y se usa en la práctica en los sistemas informáticos para registrar el diagnóstico de las enfermedades a partir de 1994 HIPAA que es no es más que la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico los gringos tristemente para ellos no tienen una salud pública como la tenemos el resto del mundo prácticamente sino que todo depende de aseguradoras privadas y era una fiesta tan bestial la que hacían con los datos de los pacientes que tuvieron que legislar para proteger la información sanitaria de las personas que son atendidas y también obviamente el acceso a la vigencia de los seguros con los que las personas en Estados Unidos son atendidas ¿verdad? Entonces para Estados Unidos que un sistema de expediente clínico electrónico cumpla con todo lo requerido por esta ley por la HIPAA es bastante complicado porque tiene un montón de condiciones sobre todo de privacidad etcétera que hasta entonces como les digo entre las aseguradoras y los establecimientos sanitarios era tremendo sobre todo porque ya saben que las aseguradoras procuran no cubrir evitar la cobertura y decir que eso son condiciones preexistentes y tal PubMed que no es más que la evolución de Medline gracias a eso los informáticos pues buscamos en Medline ahí en internet y parece como que sabemos algo pero no sabemos nada pero todo el mundo busca las enfermedades y que tratamiento le podemos dar gracias a eso ¿verdad? y algo también bastante interesante que es la utilización de dispositivos conectados a la nube ¿verdad? Internet of Things así se llama IoT y hay una parte del internet de las cosas o cómo se conectan todos los dispositivos al internet directamente para medicina aparece en los años 2000 ¿sí? Ahora en la práctica las tecnologías de información comunicación y comunicación en salud tienen muchas digamos derivaciones y les hago una propuesta hasta ahora hemos estado trabajando con la presentación que hacía yo las discusiones que tenemos y un foro donde bueno pues yo les agradezco mucho de veras que hayan participado pero es un aburrimiento bueno para mi gusto no es tampoco así la gran cosa ¿verdad? desde el punto de vista de herramienta didáctica entonces vamos a hacer un pequeño cambio con los foros que vamos a tener en los próximos tres las próximas tres semanas les cambiemos esos foros vamos a tener foros todas las semanas de consultas dudas y demás pero les propongo que estas líneas de trabajo en las que las tecnologías de información en salud se expresan hagamos una especie de una pequeña tarea cada uno cada una va a hacer una pequeña presentación chiquitilla de qué es cada una de esas especialidades de las tecnologías de información y comunicaciones en salud y nos las expone la próxima semana que yo voy a hacer una presentación siempre de lo que es localización de los datos es decir trabajo con sistemas de información localizados en la propia establecimiento en la institución o trabajar en la nube de todo eso les voy a explicar cómo funciona porque en este momento es fundamental que ustedes conozcan cómo funciona todo eso pero vamos a repartir estas digamos estas diferentes vías de ejercicio de la tecnología de información y comunicaciones entre ustedes ahora vamos a hacer el reparto pero ya les explico cómo vamos a hacer digamos que las tecnologías de información y comunicaciones tienen tres vías de expresión la gestión de datos gestión de bases de datos que se subdivide en la ciencia de los datos propiamente dichos por ejemplo todo lo que es trabajo en epidemiología en análisis epidemiológico las consultas a base de datos científicas el análisis de la determinación social de la salud o sea la explotación de la información que obtenemos de las circunstancias sociales en las que vive la persona y su aplicación o su impacto en la salud de la persona de su comunidad de su familia todo eso es ciencia de datos y sobre eso pues hay un montón de desarrollos de sistemas etcétera el expediente clínico electrónico per set pues ya sabemos lo que es verdad es importantísimo y todo el almacenamiento y el tratamiento de la salud cuando la persona lo necesita verdad luego está la informática biomédica que quizás es la que tiene más más ramas o más subdivisiones porque tienen que ver con los sistemas de información y también con los aparatos propiamente dichos que se utilizan en procesamiento y presentación de datos médicos pues estamos hablando de todo tipo de señales médicas de electrocardiograma electrocefalograma etcétera pruebas laboratoriales imaginología todo eso tiene sistemas de información por debajo algoritmos informáticos equipos que captan datos y que los procesan para presentárselos al médico a la médica y que tomen una decisión clínica sobre eso en cuanto a la inteligencia artificial vimos en el vídeo como la inteligencia artificial puede aprovechar la masa de información la masa de datos y hacer por ejemplo sugerencias para el diagnóstico al final de cuentas podemos dar por hecho que en este momento todavía es mejor un ser humano tomando una decisión clínica que una computadora pero claramente si una computadora tiene acceso a procesar un montón de información y se le enseña porque la inteligencia artificial se le enseña a producir un resultado en base a una cierta experiencia humana pues tenemos una herramienta de apoyo diagnóstico fundamental para cometer menos errores o orientarnos a un diagnóstico mucho más certero la neuroinformática en realidad pues consiste en poder mapear el cerebro el funcionamiento del cerebro vamos a ver algunas de las diferentes vías ahora que repartamos las tareas y la genómica pues también lo veíamos en el video en este momento pues ya es perfectamente posible procesar las características genéticas de cualquier persona y por supuesto adaptar un tratamiento o un medicamento a esas características genéticas que de alguna manera acaban produciendo un tipo de metabolismo y que por supuesto tolerarán mejor o peor un medicamento en función de ello y por supuesto detectar cualquier tipo de enfermedad que puede presentarse a la persona o condiciona y demás luego la tercera línea de expresión de las tecnologías de información y comunicaciones de salud que es la ingeniería informática médica tiene pues la robótica ya van a ver que desde el punto de vista de cómo se utilizan robots para poder trabajar ahora con las personas de manera muchísimo más precisa fiable que un ser humano sobre todo en términos quirúrgicos no hay comparación igual que es imposible que una persona tenga el mismo nivel de precisión para montar un circuito integrado un chip que tiene un robot pues con la asistencia de un ser humano definitivamente un robot pues es capaz de hacer incisiones suturas etcétera muchísimo más precisas que las que puede tener un ser humano porque tiene digamos visión muchísimo más detallada y precisión a la hora de ejecutar un movimiento ¿verdad? y por supuesto la telesalud telepresencia y demás o diagnósticos remotos tratamientos remotos etcétera ok dicho eso vamos a hacer el sorteillo no sé si les parece bien lo de la tarea es algo bien sencillo ok no les debe tomar a ustedes más de una o dos horas de montar un poco la presentación unas cuantas diapositivas de qué es de lo que trata su tema algunos ejemplos de uso de ellas tanto si fue presente o no puede ser videitos cortitos para no comernos toda la clase y bueno pues entrega que les voy a decir cómo ¿verdad? ahorita vamos a voy a pasar la pestañita para que vean cómo vamos a quedar están viendo la hoja de cálculo ¿verdad? en este momento ¿me confirman porfa? sí chévere bueno pues estos son todos los temas que vamos a ver y todas las personas que estamos aquí en clase ¿verdad? como rol de estudiante la voy a ordenar de manera aleatoria y vemos a quién le toca cada cosa yo esto lo voy a poner en la tarea de la semana que viene ¿ok? le voy a dar aquí vamos a ordenar aleatoriamente y así quedamos ¿de acuerdo? a Sandra le toca gestión de laboratorio clínico a Jenny genómica a Carla determinación social de la salud a Rosana consulta de base de datos científicas a José simulación cerebral a Javier imagenología a Louis transferencia mental es esta paloma transferencia mental ya van a ver a Wendy el uso para epidemiología a Iris sistemas de apoyo a decisiones clínicas basados en inteligencia artificial a Lea Tix en salud ambiental con el uso de 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 internet of things y otras tecnologías que encuentre a Evelyn la robotización quirúrgica a Harold la automatización farmacéutica robots para preparar medicamentos y en el video vimos impresión 3D de medicinas que paloma también es a Janet el uso de señales médicas que puede ser también con aparatos conectados a la nube o bien directamente y el uso de telemedicina a Denise entonces lo dicho eso sería un poco cada quien hace una pequeña presentación y les quiero preguntar algo la semana que viene de hecho el tema es el uso de sistemas deslocalizados o en la nube de los cuales yo particularmente no soy muy fan pero realmente ahora mismo es muy común en este momento estamos usando un sistema de videoconferencia que está en la nube de zoom ¿verdad? ¿cuántos de ustedes no saben usar por ejemplo una herramienta de presentaciones como las presentaciones de Google Docs? porfa me dicen ¿todo el mundo las ha usado? ¿sabe usar ahí la herramienta de presentación como la que yo estoy usando ahorita? ¿sí? sí sí todo bien vale perfecto entonces le ruego que utilicen ese tipo de herramientas si alguna persona no sabe usarla la herramienta de presentación de Google me lo dice porque con muchísimo gusto podemos hacer una sesión con esas personas me mandan un mensajito ¿vale? y el miércoles por la noche por ejemplo podemos hacer una sesión miércoles a las 8 por ejemplo una sesión y yo les explico cómo se usa ¿de acuerdo? pueden ir montando todas las imágenes obteniendo toda la información y yo les echo una mano explicándoles cómo se hacen nuevas dispositivas se cambia el diseño etcétera etcétera pero me interesa mucho que ustedes sepan usarlo si alguno no lo ha hecho hasta la fecha pues que lo aprenda a usar sobre todo porque se puede colaborar ¿sí? las herramientas de trabajo en la nube tienen la virtud de que no son como las que yo tengo en la computadora powerpoint y demás sino que yo puedo hacer trabajo colaborativo con los demás al mismo tiempo y eso es una cosa que en este momento hoy en día es crítico que yo pueda trabajar a la vez con una persona en un documento en una hoja de cálculo o en una presentación entonces me mandan un mensajito y hacemos una sesión cilla de media hora el miércoles en la noche para que yo les enseñe cómo se trabaja la presentación con las herramientas de presentación en la nube de Google ¿de acuerdo? necesariamente hace falta tener una cuenta en Gmail para poder trabajar con eso ¿sí? muy bien vamos a llevarnos esta ventanita tan linda para acá y bueno aquí terminamos por hoy si tienen alguna duda o algo pues unos cinco minutillos si quieren alguna aportación o algún comentario pues con muchísimo gusto adelante todo claro muchas gracias ¿les gustó la clase? ¿les pareció bonito? muy bonita mucha historia ¿verdad? mucha tontería pero bueno hasta aquí hemos llegado con eso gracias gracias Felipinde gracias a usted ¿alguna duda con la tarea? ¿todo bien? todo bien yo a mí respecto a imagenología o sea voy a poner la historia y voy a poner los como los recursos que nosotros tenemos o sea ejemplos de RadioSec y Ultra todo correcto correcto al final de cuentas imagenología se basa en un protocolo de HL7 que se llama DICOM todos los aparatos de imagenología que ustedes tengan pues al final van a exportar su información esa imagen médica ese estudio en ese formato para que usted lo pueda almacenar en un servidor y pueda utilizar alguna herramienta de análisis o de posprocesamiento ¿sí? hay varias herramientas como Osirix Ginkgo KDX hay un montón libres privativas pero al final de cuentas le dan el chance al radiólogo tanto técnico como ya médico especialista de poder hacer diagnóstico en base a una imagen que no está impresa en una placa que tiene un impacto medioambiental brutal y un costo sino que está en una pantalla y usted puede procesar esa imagen y hacer levantamiento tridimensional sobre todo si es un taco o si es una resonancia magnética es una cosa la imagenología médica definitivamente bueno a mí me encanta esa historia y ahí usted pues explica un poco las características de esa imagenología y demás ok gracias en el caso de la determinación social de la salud la busco así relacionada con los sistemas informáticos correcto le voy a dar una pista nosotros cuando empezamos a hacer temas de la ficha familiar desde un punto de vista de su anclaje teórico se basaba en esa teoría de la determinación social de la salud es decir como el contexto sociocultural de la persona su familia su comunidad etcétera influía en la salud real que cada persona puede llegar a tener sobre todo a intentar no perderla entonces el uso de tecnologías móviles sobre todo para hacer esa caracterización de la determinación social de la salud y como eso al final de cuentas puede llegar a ser útil para tomar a posteriori decisiones clínicas es de lo que se trata un poquito pero en este caso si casi todo son tecnologías móviles porque estamos hablando de analizar o de evaluar la realidad de las personas en su contexto no cuando llegan al hospital o a la unidad de salud o a la clínica médica estamos hablando de ver cómo viven y qué características tiene ese entorno para que después se les pueda orientar para mantener su salud a nivel individual y por supuesto para tomar decisiones de salud pública a nivel nacional que era un poco la pretensión todas estas ideas de la determinación social de la salud y la aplicación tecnológica para eso pues surge un poco de la doctora María Isabel Rodríguez y del doctor Eduardo Espinoza que son personas que en términos de salud pública son unas sombreras yo aprendí de ellos muchísimo gracias a eso lo de las señales médicas es este los simbolitos por ejemplo estamos hablando de electrocardiogramas electroencefalogramas todo tipo de aparatos que de alguna manera se conecta al ser humano para evaluar su situación o el estado en el que está ese cuerpo y cómo se procesa y al final de cuentas se acaba pudiendo estudiar esa situación es de lo que se trata al final esas señales médicas se convierten en un archivo de datos y programas que lo agarran y dicen ah pues mira si este electrocardiograma claramente responde a una arritmia o algún tipo de problema valvular etcétera entonces hay herramientas que hacen ese procesamiento esa captura ese procesamiento gracias con mucho gusto y disculpe el de epidemiología es como los sistemas que que detectan datos demográficos o o en este caso tenemos herramientas ahora mismo que se están aplicando para manejar la pandemia que lo que hacen es obtener un montón una masa de datos y bueno pues intentar hacer algún tipo de proyección o de de orientación a las personas que toman decisiones en función de esa trayectoria que viene utilizándose los corredores endémicos el uso de análisis específico muchas de las cosas que se pueden hacer con EpiInfo que a final de cuentas son una especie de encuestas especializadas con un procesamiento biostatístico después es la utilización de ese tipo de herramientas como EpiInfo y demás gracias mucho gusto alguna duda más bueno les quedo la tarea se entregaría el viernes de la semana que viene ok yo la voy a activar mañana pero no se puede subir tiene ese propósito está a propósito así para que ustedes no sé no tengan la urgencia de ya la voy a subir ya la voy a subir el viernes hasta donde lleguen pues el viernes la suben con el enlace a la presentación en la web en la nube y un pdf para que quede en el curso que se hizo la aportación de la tarea exportada pero no se preocupen por la entrega porque va a ser entrega hasta el viernes de acuerdo y el sábado pues la presentamos empezó yo con el tema de la nube y todo lo demás una media horilla y tres cuartos de hora y luego cada quien pues unos cinco minutillos para presentar un poco su tema ¿les parece? está bien chévere muy bien pues muchísimas gracias a todos y todas por su participación gracias gracias nos vemos gracias hasta luego adiós adiós gracias adiós gracias 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 gracias